¿Quién es esa luta raptora y qué le pasó a mi voz? Mira el inicio del vídeo para el contexto, yo y la raptora vamos a ver si hay algún superviviente o trigo ahí. O un diplodocus girafalote, es como el del episodio 2. Qué grosero, hay que matarlo y hacerlo una empanada. Quasquas saldrá una tremenda empanada. ¿Está fresquita el agua? Sí. Oh Dios mío uno azaqueño, ¿por qué huyes tan poco que sea tan feo? Bueno que se le va a hacer, vámonos. ¿Por qué está huyendo ese bicho? ¿Cómo llegamos tan rápido aquí? Pues edición. O mira un sarco, su cúcilo lo mataste. Morite pobre. O una vila. Para el asado. O un ajolote. ¿Puedes dejar de matar todo lo que ves? Perdón son bichos nuevos para mí, nunca salí de Oaxaca, es una experiencia y sabores nuevos para mí. ¿Hora qué es esto? Oh Dios mío un sarcosucus. Si me muerde me hace re contra mierda, pero mi instinto de estupidez me dice que lo duerma y le dé un churrasco y así tengo un cocodrilo de mascota. Diablos me quedé sin flechas. ¿A puño limpio lo voy a dormir entonces? A jalol me acordé que tenía una escopeta con dardos tranquilizantes que Gil que soy. ¿Listo ahora me voy a olvidar de vos? Oh Dios mío la raptora, o no una víbora de estas. Oh Dios casi pensé que te morías. Ya me desperté, no hubieses dejado dormir 5 minutos más igual la titanoba no podía contra mí. Bueno vámonos. Esto es completamente nuevo para mí, nunca fui a este sitio. Incluso me da mal espina este sitio. A ver si tienes razón o a una víbora, morite pobre. Ay no di lo foajolotes. Quítense quítense, Dios la raptora si mi nombre tiene razón. Vení acá. Oh diablos otra titanobíbora, gracias a Dios ya la amastaste. Empanada de titanoba, jugajúas épico. ¿Qué es esto? Qué rara es la arquitectura moderna le falta paredes. ¿Qué es eso? Un carnotoro. Guajá no. Diablos los mosquitos hormigas estos. Estoy hecho mierda Dios mío. Tengo que volver con la raptora. Más hormigas por Dios no tienen otras cosas que hacer. Tenías toda la razón, este lugar es horrible, pero primero te pondré un nombre que eso es más importante. Aquí te tenía razón. ¿Qué fue eso? Un carnotauro, casi te mata. Oh demonios ya hay que irnos de acá. Dos horas después. Una meganeura me dan ganas de matarlo. Tranquilízate. O un ajolote de verdad, qué raro se fue. ¿Puedes dejar de matar ajolotes? Perdón, me dio ganas. Gracias. Ya para bichos solo hay que irnos. Perdón, perdón, es la emoción. Abajo en los comentarios ven ideas para mi home.